¿Vas a jugar con este? Ahorita me sale el gigante eléctrico Sí, para cualquier arena Debe servir eso No, que gran ansiedad Dios ¿Cómo golpear a alguien a través del directo? Ay, Dios Dios mío Que no la puedo creer Está bastante fuerte Está bastante fuerte No nos vamos a mentir Está bastante fuerte el gigante eléctrico Está bastante lindo para la foto Lindo para la foto El gigante eléctrico Está Y uno dice Chamo Chamo Está feo Ah, viene Ok Vamos a tapear dos veces Tranquilamente Voy a poner esto por aquí Esto por acá Ok, una mosquetera para defender eso Está feo, está feo, está feo, está feo Y aquí está a la mosquetera Así que Ahí está Mira, ves Tuck Predic Un buen predic Tuck Ok, bien Bridgepan de estos Bridgepan de estos Lindos Me activé el torre bastante bien Bueno, voy a dejar que me pegue Porque estaba menos Está ahí Yo en feo En cuanto a elixir Me saca la bola de fuego Lanzamos esto Me va a lanzar un barbarril Era muy obvio Era demasiado obvio Que me iba a lanzar el barbarril Esto por acá Ok Mosquetera Taz 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 Terremoto técnico Uy Eso huele de fuego Sospechoso yo Boom Ponemos la rija acá Con eso ya defendimos Y está terremoto Tronco Esto aquí Listo Y ahora volveré en el directo Si se ha exagerado ¿Está más ojo de ciclado rápido? Eso no Eso no Bueno, lo voy a mejorar No quería mejorar esto Quiero mejorar esto Ehm Eso no es Eso no es problema mío Chamo Bueno Debo mejorar el cañón Creo que hubiese sido mejor Ehm Pero bueno Ay no Dale pa' afuera Dale pa' afuera Subo, ahorita Aquí todos somos homicisi Hoy cuando hicimos El que lado oscuro De Deyache Ay, ¿qué les puedo decir? Buenardo Eh Hueco que toca Me da tanta risa Ay Dios Dios Ey, el esqueleto eléctrico De verdad Independiente Ahorita vamos con el esqueleto gigante Pero Lo que usamos antes Fue una locura Una locura O sea Ya sé que ponerme Cuando esté Tinteado Me pongo esos mazos Y jugando dormido Gan Ay Dios Oh, el veneno Ehm No voy a usar nada No voy a usar nada Porque No voy a usar nada Ehm Larris Te quemando el Ixir Bueno Vamos a ver Tiene tornado O sea Era obvio Era obvio Me elimina el rey esqueleto ¿Verdad? Si, vale Si, me lo elimino Chao A casa Ehm Pongo esto Y pongo unos larris atrás Aunque si me suena un barbarril No estaría mal de su parte Si Muy bien Tengo que acordarme Que tiene tumba Si le uso un terremoto Ehm Es una partida complicada No es de las que me gusten Ehm Ehm Espíritu de fuego Taca, 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 tuc Ok, se gastó algo No está mal Un cañón Para defender al mago de hielo Simplemente para quitármelo encima Pup Pup Voy con esto por acá Ah, vi una best Trus Tararán 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 Hola, ¿cómo están? Hola por aquí también Ok Cha, 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 cha Activamos Activamos Muy bien Activando la torre del rey Papá Muy bien Terremoto Metemos mosquetera Metemos montapuercos por la derecha Chan, 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 chararán, chararán Mal tornado Mal tornado Y boom Y bumbi, 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 pinketin Terremoto por aquí Y seguimos Y seguimos por acá Un terremoto no le hace mal a nadie Y un Tuc Montapuerco Y ya lo estoy Taca, 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 un tronco Chum Ah, listo, partida Buena partida Ah, listo Ay, me gustan estos mazos de ciclo Rápido, los disfruto Ay, no, les miento Eh Acá con Larris Eh Vamos a ver Aquí con cañón Chababito, cuídate Dale con Toki y Japón Nerd Ay, pero en caso aquí Oye, se han dado cuenta que me volvió a salir Otro log bait poniéndome este mazo Qué mala mosquetera Quiero decir que apagas Un esqueleto y ganto, hubiese sido mejor Un esqueleto y ganto, hubiese sido un mil veces mejor Que una mosquetera Eh Ok Este paname, tiene alguna estructura oscura Y por qué sí Uh, pero no me tengas torre infierno Chamo Bueno, le cuesta más ciclarla Así que Por ahí Estamos bien Complicado esto Pero estoy en la escuela cuando inicia No, tranquilo Martinole Por eso trato de iniciar un poquito más tarde Para que todos puedan ver Por eso, o sea Es raro que yo esté hasta ahora Eh Digamos No es raro que yo esté en stream Pero Lo que me refiero Es que empecé muy tarde A eso me refiero yo Una mosquetera acá Por si acaso Ah, pero que mira Qué buena Qué buena Espíritu de fuego Ok Eh Eso No llega si le ponen un tronco Uy, eso llega Eso llegó Eso llegó Eso llegó No, no llegó Es mentira Me acaban de engañar Ay, qué malo Qué mal de mi parte No le di a la torre No le di a la torre Triste Triste, pero cierto No le di a la torre Chamo Eso fue error mío técnico Pero en total Esto aquí Esto aquí Esto acá Esto aquí Esto acá Monta Él tiene que sacar Una torre infierno Juro Y porque sí Dónde la va a sacar No tengo ni la menor idea Ahí está Eh La pude ver Pude verla Hacerle un predict Pero bueno Cosas mías Que no hago Cañón Tronco Lo puse muy a la derecha ¿No? Sí Bien Muy bien de él Larry Eh No es mi mejor Mosquetera No más Ser muy sinceros Ponemos un terremoto Qué bien Qué bien Me defiende Tengo que ciclarle Más rápido Ok Pude haberme activado La torre Pero bueno No son cosas Que me salieran En este momento Bueno Más esto por aquí Qué raro que lo tengo Como la de nieve Normalmente va con otras cosas Pero bueno Innecesario Poner esos larres ahí Pero Ponemos esto aquí así Vamos a ver Qué me saca Te lo mato Ok Espíritu de fuego Para los guardias Y un tronco también Me la juego 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 Me la jugué Me la jugué Muy bien Eso pegó Eso pega Lindo Bien Hermoso Monta Esto Espíritu de fuego El cañón Muy bien Defendiendo Estás Hermoso Magnífico Voy a dejar Que eso pegue Ok Ya Ya Eso está Ah Cicla de terremotos Muchachos Así se juega Así que se juega Esto Monta Esto aquí Si me defiende Listo Estamos Estamos fino Para la foto Un tronco La red aquí Por si De las moscas Terremotito Ponemos esto Por acá Un cañón Aquí Tronquito Buena partida Listo Te vine a llenar En Twitch ¿Cómo estás? 12 Pan de campero Bienvenido A mi a la isla De panita ¿Cómo estás? Vamos a decir Una Buena suerte Vamos a ver Que nos saca El rival Porque se me va a rendir Este chamba Ok Voy a poner un esqueleto gigante Simplemente por Por ciclar Ciclar rápido No, mentira Uff Qué lindo Lanzamanto Para el otro lado Ok Se gastó el tornado No está mal No me agrada esto Es muy posible Que este pana Tenga rayos Sí Es muy posible Uy ¿Qué acabo de hacer? Ni me di cuenta Ni me di cuenta Del error ahí Pero bueno No está mal Al final del día No me hizo daño Y bueno Pero Eso fue alto error Alto error Que cometí ahí De poner el cañón Conrón No me había dado cuenta Que lo había puesto tan abajo Eso Bueno Que se gaste El tornado también Ok Se gastó 6 delixir Y gastó 5 Eh Pongo una mosquetera Y con tronco Deberíamos poder defender eso Así que Bien Y de paso Se gastó el tornado Así que estoy Bien con eso Lanzó un espíritu de fuego La mosquetera va a estar tanqueada Por lo cual Él tiene que usar algo Ahí está Eh Me lanzó el monto Ok Ya con eso Despendimos Maso Extraño De Uy Que mala Ahí de tu parte Menor Pero muy mala O sea La mosquetera está pegando Como que si fuese Yo no sé Está pegando Con todo Aquí si Ya defiendo Bastante mejor Eh Ok Con eso Estamos tranqui Eso está defendidísimo Pero en HD Esto por acá Una mosquetera aquí Espíritu de fuego A3 Bien Ok Se gastó el tornado Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Todo un terremoto acá Bien Espíritu de fuego Ok Escaleta gigante No voy a usar el monta Porque Me la puede Tararán 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 Ciclando Así hay que ciclar Muchachos Así Bien Muy bien Muy bien Los dos esqueletos gigantes Muy bien Hermosos Magníficos Excelentes Tararán 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 Ok Tun 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 Ok Eso ahí estamos Larris Esto acá Tronco Espíritu de fuego Magnífico Magnífico No importa Te acabas de equivocar duro Esto aquí Larris Para defender Ok Monta Voy con esto acá Al frente Por el simple hecho De que El Bien Mosquetera Tronco Espíritu de fuego Espíritu de fuego Ay 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 No No Eso es Dale Dale al monta Dale al monta Uy Error técnico Mío Ok Terremoto Tronco Vamos Monta Una sola vez Gracias Casi la pierdo Por ese error Dios mío Vamos Casi la pierdo Por ese error Hay que tener Mucho cuidado Con los vasos de golem Que de repente En el x3 Se ponen feos Para las fotos No sea Semiprofesional Profesional Porque así le ayudan Muchas cosas Polo Si no sacan el clan Este sí De caso Ahí Bueno muchachos Gracias a todos por venir De verdad Muchas gracias A todos los que vinieron Espero que lo hayan pasado Lindo Bello y hermoso Y nos vemos mañana ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.